Saludamos en estos momentos vía Zoom al doctor Carlos Salvador, él es consultor y también analista político. A propósito de los resultados electorales, doctor, buenos días, bienvenido. Doctor Salvador, ¿cómo está? Buenos días. Yoconda García le saluda. Muy buenos días, ¿cómo está Yoconda? Doctor, ¿qué tal? Como todos los ecuatorianos sorprendidos por los resultados, cuando revisábamos las encuestas, hasta antes de que pudiesen haberse publicado los opcionados, en entre esos, incluso Fernando Villavicencio iba de a poco escalando, sin embargo, ayer vimos que el resultado fue otro. Daniel Novoa llega a la segunda vuelta electoral con la candidata que tenía la preferencia en las encuestas, Luisa González. Desde su punto de vista, sus impresiones, doctor. Bueno, han sido sin duda unos resultados que hasta hace 15 días no estaban dentro de la lectura del escenario político. Sin embargo, nos deja algunas lecciones y nos dejan algunas conclusiones importantes que se pueden leer. Una de ellas es que gran cantidad del electorado ha optado nuevamente por elegir una candidatura que un poco se desmarca de esta polarización que se ha construido desde hace varios años entre correísmo y anticorreísmo, ¿no? Aunque evidentemente estamos ante una candidatura como la de Daniel Novoa, que tiene una matriz ideológica de derecha. Sin embargo, vemos que, de alguna manera, el escenario de este 2023 es análogo al del 2021 cuando destacaron candidaturas como las de Yacu Pérez y Javier Herbas en su momento, no como los protagonistas de una tercera vía. En este caso, creo que ha vuelto a reeditarse esta situación. Daniel Novoa es un candidato que vino más bien manejando un perfil bajo, manejando un discurso propositivo, si cabe el término. No se dedicó a la estrategia de atacar, a la estrategia de ser el candidato agresivo. En el debate presidencial demostró eso, afianzó, referendó esa identidad personal, digamos. Y pienso yo que en ese sentido logró captar justamente el sentir de una gran parte del electorado que está cansada ya de violencia, de violencia en cuanto a seguridad, violencia dura y pura per se, y también que está un poco ya cansado y está exhausto de esta violencia política, que últimamente y en esta temporada de elecciones se puso aún mucho más aguda. Pienso yo que uno de los errores quizá que pudo haber cometido Jan Topic y que probablemente también provocó una caída en sus preferencias, fue justamente esta decisión última, en las últimas 48 horas, de adoptar una posición mucho más agresiva, mucho más hacia la vanguardia, de atacar a determinados actores y de asumir un discurso más duro del que tenía anteriormente. Creo que la gente un poco se decantó por eso, por ir por el candidato que se dedicó a plantear propuestas y que dejó el tema de la agresividad y el tema del ataque en un segundo plano. Doctor, ahora, en el caso de Luisa González, ¿cuál fue la falla de ella? Quizás no haber posicionado su discurso o quizás valerse de su condición de ser mujer, porque veíamos que durante la campaña, pues ella se afianzaba a de que con el mensaje de que sabíamos o sabemos cómo lo hicimos, lo resultaba siempre, ¿no? Basada en la imagen del expresidente Correa, pero jamás, de lo que yo recuerdo, jamás pues se afianzó en su binomio, en su compañero de fórmula. Prácticamente quedó de lado Andrés Arauz. Sí, bueno, las estrategias de las tiendas políticas adversarias a la revolución ciudadana, indudablemente notaron o percibieron a la primera impresión que el talón de Aquiles de la candidata presidencial González era su binomio, precisamente Andrés Arauz. Se dieron cuenta de que esa candidatura, ese binomio era vulnerable por el lado del vicepresidente. Y los ataques, bueno, si bien es cierto, en una primera instancia se intentó atacarle a ella, obviamente mencionando o repitiendo lo que usted menciona, Luisa González lo que hizo fue para petarse dentro de su condición de mujer y de ser mujer atacada. Un poco asumió ese papel de víctima inicialmente y después fue al contraataque, lo cual la tornó de alguna manera, en cierta forma, invulnerable, en el sentido de que cuando se le atacaba a ella, ella salía más bien fortalecida. Algo que no pasaba con su binomio, Andrés Arauz, a quien sí se le atacaba y efectivamente causaba cierto daño dentro de la candidatura. Pero en el caso de la Revolución Ciudadana, lo que vemos es que se vuelve a reeditar nuevamente lo que pasó en el 2021 de igual forma. Es una votación orgánica, es una votación del correísmo duro. Ha subido, creo que un poco, un punto respecto de la votación que obtuvo Andrés Arauz en el 2021, en la primera vuelta, que obtuvo Andrés 32, en esta ocasión Luisita González obtiene 33, estamos frente a un voto eminentemente orgánico. Lo que nos da también un poco la pista de que faltó, faltó de parte de la candidata González mostrar algo nuevo, mostrar algo diferente, algo que vaya más allá de intentar cautivar a ese voto duro correísta, que de hecho ese voto está ahí, es fiel, está demostrado en esta segunda ocasión. Pero creo que le ha faltado ese discurso cautivador, cautivante, frente a otros segmentos del electorado, que es lo que va a tener que hacer en esta segunda vuelta. Porque si quiere la Revolución Ciudadana llegar con posibilidades dentro de la segunda vuelta, va a tener que ir a buscar esos votos justamente que están muy por fuera del correísmo y que en estas circunstancias yo noto que es bastante, bastante complicado y sigue sosteniendo el mismo discurso de hacer ese revisionismo al pasado, de que ya lo hicimos y ya lo volveremos a hacer, tomando en cuenta más todavía que la mayoría del electorado, la gran parte del electorado, ahora está ubicada entre los segmentos de votantes que están entre los 16 y los 35 años, que no vivieron precisamente ese proceso de una manera muy consciente y muy directa, digamos. Ahora, en el caso de Daniel Novoa, ¿qué pesó más? ¿Su exposición muy segura, muy concreta, sin revanchas o sin peleas, como lo vimos aquel domingo? ¿O quizás pesó también el hecho de tener ese apellido de aquel empresario que intentó cinco veces llegar a la presidencia de la República? ¿O también que un electorado quiera reivindicarse a qué pudo haber pasado si en este caso su padre hubiese llegado a la presidencia del país? Yo creo que es un poco de todo, es un poco de todo. Bueno, quizás sí, el aprovechar de la venta de la marca Novoa, con el antecedente que usted menciona, del empresario Álvaro Novoa, que quiso ser presidente y lo intentó ser presidente varias veces, tiene un reconocimiento muy fuerte entre el electorado, entre la sociedad, ya no solamente por haber sido candidato a presidencia, sino por ser un personaje de la política y un personaje de redes sociales, además. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero creo también que Daniel Novoa hizo un muy fuerte trabajo en territorio. Es decir, siendo un candidato joven, él logró hacer una lectura adecuada del entorno político y del entorno electoral y del entorno demográfico del Ecuador. Él no solamente se sujetó a dejar o a plantear una estrategia de campaña que se sometiera exclusivamente al designio de las redes sociales, sino que hizo también un muy fuerte trabajo en territorio. Y ese trabajo en territorio muchas veces no está mapeado por estas herramientas digitales. Esta es una lección muy importante también para las candidaturas en el futuro que piensan que se puede ganar una elección contratando a un buen community manager o a un buen estratega de comunicación en redes sociales. El tema de la operación política en territorio es absolutamente necesaria, es imprescindible en líderes electorales como estas, más aún tomando en cuenta la situación actual en la que estamos sometidos los ecuatorianos en general, en que la inseguridad ha generado un sentimiento, la inseguridad por una parte y la ausencia del Estado, la ausencia del gobierno como tal, ha generado un sentimiento de orfandad colectiva. Entonces ese elector que tiene esta sensación dentro de ti de estar abandonado, de estar libre a su suerte frente a las imposiciones del crimen organizado y frente a las amenazas que impone el crimen organizado, el hecho de ver a un candidato que pasa por su comunidad, que pasa por su barrio, que pasa por su ciudad, de alguna manera le genera una empatía hacia esa figura política. Y yo creo que Daniel Novoa supo leer bastante bien aquello. Aparte de que creo que sí, fue una candidatura que se movió con una buena cantidad de recursos logísticos y como le digo, yo creo que el éxito de la candidatura de Daniel Novoa viene por esta noción más bien mixta, de atender claro el tema de las redes sociales, el tema de la imagen, cuidar mucho este discurso que usted menciona, un discurso más bien de propuestas, un discurso que no generó, no se enfrentó con un contradictor específico en ningún momento de la campaña y que esto de alguna manera fue alivianando cualquier o eliminando cualquier posibilidad de resistencia del electorado respecto de su figura. Ahora no sé, vamos a ver qué es lo que va a pasar en la segunda vuelta electoral, qué es lo que va a pasar en esta campaña, en este segundo tiempo de campaña política. Veremos si es que el candidato sigue sosteniendo este mismo talante considerador, si se mantiene dentro de lo que ha planteado en la primera vuelta, es el propositivo, el no atacar. Y vamos a ver también cómo reacciona frente a los indudables ataques que va a recibir desde el otro lado, porque las campañas políticas son así. Hay siempre un perfil positivo, un perfil amigable, pero por otro lado también la estrategia va un poco a buscar cuáles son los puntos débiles, los talones de Aquiles, digamos, del adversario, para ver por dónde se le puede atacar y se le puede minar. Doctor Salvador, de hecho, parte de esa estrategia política de Daniel Novoa, ayer lo dijo cuando recibía los resultados con su familia, incluso con su madre al lado, él mencionó de que cuando le hablan de coalición, mencionó de que le suena amarre, incluso mencionó de que una cosa es una conversación política, otra cosa es una trinca. Lo dejó claro entonces, quizás las coaliciones o las alianzas con otros partidos, con él no va de la mano entonces. Claro, lo que pasa es que, mire, Daniel Novoa, yo pienso que Daniel Novoa tiene muy clara la película y tiene muy clara la composición del electorado, cómo se ha decantado el electorado ecuatoriano en estas elecciones. Yo pienso que él tiene una lectura muy clara de cómo están distribuidos los votos en los distintos movimientos políticos y en las distintas candidaturas. O sea, simplemente haciendo esta disquisición muy básica, pero los 16 puntos de los que obtuvo la candidatura de Construye, de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita en este caso, muy difícilmente esos 16 puntos van a ser endosables a la Revolución Ciudadana. Esto es, creo yo, prácticamente impensable. Si se hace un cálculo frío y, como le digo, muy básico, y se suman los 23 puntos que obtuvo Daniel Novoa en esta primera vuelta, más los 16 puntos de este anticorreísmo radical de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita, ya tenemos un índice del 49% prácticamente, sin necesidad de estar enfrentando al correísmo per se o sin necesidad de estar procurando una alianza de hecho con este tipo de movimientos políticos. O sea, ese electorado anticorreísta va a ser anticorreísta, tal y como el electorado correísta es absolutamente orgánico-correísta. Siguiendo esta lógica, a Daniel Novoa en realidad no le hace falta establecer un pacto político, no le hace falta establecer un acuerdo programático con otras fuerzas políticas, creo yo. Si se hace este análisis a priori, obviamente. Ahora, en una campaña política pueden pasar muchas cosas. Como les decía, hasta hace 15 días, esta proyección de Daniel Novoa estaba por fuera de los radares. Daniel Novoa estaba quinto, sexto en las preferencias, se decía. Y tuvo que un poco visibilizarse la estrategia que él estaba llevando desde un principio, se la visibilizó en el debate. Ahí se mostró el candidato tal como es. Y se mostró el discurso que estaba planteando. Además de que en esta elección lo que se refrendó fue lo que le digo justamente, que el trabajo en territorio fue un trabajo bien hecho, un trabajo organizado, un trabajo dedicado, constante. Y yo creo que esas son las conclusiones a las que nos lleva ahora esta situación. Los resultados que vemos ahora son precisamente el relato de esta conjunción de elementos que hemos estado viendo. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Yocón. Bien, este fue el diálogo junto al doctor Carlos Salvador, quien es periodista y también analista político, hablando sobre los resultados electorales en estas elecciones generales en el país. Gracias.